Nosotros estamos parados hace 7 meses, 6 meses, jugamos solamente los torneos de Copa Argentina y después nada más y esperar ahora a enero a que empiece vuelta, la verdad que, bueno, como siempre, lo interior es una vergüenza, dejan mucha gente y muchas familias sin laburo y bueno, nosotros tenemos que juntarnos para estos casos, para jugar un partido y ya está, y trabajar de otra cosa.